Muchas gracias, señora presidenta Egunón de Noí. Como bien ha explicado el señor Barrio, hoy nos toca debatir en torno a una propuesta del Grupo Popular sobre los hábitos de lectura y la necesidad existente para que desde el Departamento de Cultura y Política Lingüística se elabore un plan con el fin de fomentar y apoyar la lectura y el consumo de libros en nuestra comunidad. Un plan estratégico que garantice por igual el acceso a la cultura a toda la ciudadanía ante una nueva realidad y que se adapte tanto a las transformaciones tecnológicas como a las nuevas necesidades y demandas existentes. Los cambios sociales y culturales en los que se haya inmersa la sociedad vasca actual nos dibujan una nueva realidad que afecta no solamente a los procesos productivos, a los soportes de la edición y de la lectura, a la distribución y a la venta de libros, sino que también al perfil del usuario cultural con unos nuevos hábitos y formas de consumir cultura. Para afrontar esta nueva situación, desde el Carrequín Podemos entendemos la necesidad y urgencia de un plan de fomento del libro y de la lectura, que sea capaz de asentar las bases desde la colaboración departamental y la coordinación interinstitucional para que seamos una sociedad formada que valora la cultura en sus diferentes formas de expresión. Es fundamental que en dicho plan colaboren y participen los diferentes agentes del sector del libro, desde productores gráficos, editores y distribuidoras, hasta libreras, bibliotecarias y creadoras, con el objetivo de aumentar los hábitos de lectura y fortalecer nuevos canales de comercialización y de consumo, que supongan un incremento en el número de lectoras en Uzcadi. La lectura es una herramienta básica en el aprendizaje y la formación integral de las personas. Es una de las piedras angulares para la adquisición de conocimiento. Leer, la lectura, es una de las mejores habilidades que podemos adquirir. Ella nos va a acompañar a lo largo de nuestras vidas y permitir que adquiramos conocimiento y que entendamos el mundo y todo lo que nos rodea. También que podamos viajar a cualquier sitio sin desplazarnos a ningún lugar o que podamos ser la persona que queramos ser por un momento. Y es que leer nos abre puertas, nos abre las puertas del conocimiento y da alas a nuestra inspiración e imaginación. Todo lo que nos rodea es lectura. Leer es comunicación. Leer es esencial para estar conectado al mundo y a las personas. Sin la lectura no conoceríamos, no tendríamos información y nos costaría más imaginar. La lectura es esencial y es algo que debemos alimentar a lo largo de nuestras vidas. La lectura nos mantiene vivos y conectados, nos hace libres y podemos sentir sus beneficios de múltiples maneras. María Moliner, en 1937, mediante una carta a los bibliotecarios rurales, hablaba de la capacidad de mejoramiento espiritual de las personas a través del fomento de la lectura. Y no le faltaba razón. Pero lo que la también bibliotecaria no sabía es que esos mismos hábitos tenían un efecto tan saludable en la mente como en el físico. Un estudio realizado en la Universidad de Yale durante 12 años a personas de más de 50 años llevó a la conclusión de que sentarse frente a un libro durante al menos media hora al día daba una ventaja de supervivencia sustancial respecto a los que no lo hacían ni un solo minuto. Más de tres horas y media de lectura a la semana otorgaban un 23% menos de posibilidades de morir. Argumento de peso para tomarse en serio lo de abrir un libro. Hay experimentos neurológicos que demuestran que el simple hecho de leer activa una recreación de aquello que contienen las páginas. Quien más lee genera más conexiones porque tiene un mayor número de experiencias virtuales. Los contenidos de las páginas no dejan de ser relaciones sociales entre individuos que a la larga uno se puede encontrar y que en su día le servirán para detectar y resolver más fácilmente un conflicto, para aumentar la empatía y para, sobre todo, rellenarnos de experiencia. La libertad del individuo depende en gran medida de las posibilidades que tenga de construir nuevas alternativas vitales. Para transformar nuestra sensibilidad y pensamiento, ciertamente no hay herramienta más adecuada que la lectura. Por todo ello, entendemos que el futuro plan de apoyo y fomento de la lectura y el libro ha de tener como principal objetivo el incremento de la demanda lectora mediante la promoción, extensión y consolidación del hábito de la lectura. El libro constituye una herramienta imprescindible para transmitir el conjunto de saberes humanos para dotar a las ciudadanas de recursos necesarios para su desarrollo personal, ensanchar su realidad y transformarla e incrementar su capacidad de reflexión, comprensión y crítica. En suma, leer nos hace más libres. Por eso, valoramos de forma positiva haber conseguido el consenso de esta Cámara con la enmienda de transacción que hemos firmado, para que el departamento que dirige el señor Zupiría presente un plan que, tras realizar un diagnóstico de la situación del sector del libro en nuestra comunidad, centre los ejes estratégicos sobre los que basculan las transformaciones que vive el sector del libro y las librerías, y pueda proponer líneas de actuación que orienten las políticas que inciden en el sector desde perspectivas diversas y incomplementarias, como son las culturales, las educativas o las industriales. Para ello, es importante que, para dotarlo de recursos, se incluya su financiación, y así lo especifica la enmienda, en los presupuestos de 2019, así como la de todos los elementos que integran el plan. De las trece directrices, como esas fundamentales de este plan, descritas por el señor Zupiría el pasado 11 de mayo en el Pleno de Control, destacamos varias cuestiones. Para el Carrequín Podemos, dentro de este plan, es importante el papel de las bibliotecas y es necesario activar la modernización y dinamización de la red de bibliotecas, de manera coordinada con su tejido social de proximidad, incluyendo la actualización de fondos y ampliación de contenidos digitales, la renovación tecnológica, la formación y puesta en valor del personal bibliotecario o la diversificación de los programas de actividades culturales y de mediación. Además, hay que impulsar medidas que propicien la coordinación en la red y favorezcan el acceso, como la creación de una plataforma pública de código abierto para la gestión de préstamo de libros electrónicos y la creación de un carnet único para toda la red de bibliotecas públicas de Euskadi. Por otro lado, también creemos que hay que tener en cuenta el apoyo a las librerías y la creación de un sello de librerías de referencia cultural para contribuir a la supervivencia de este eslabón fundamental de la cadena de valor del libro, crucial en el trato con el lector y en la conversación de la diversidad editorial frente a la tendencia monopolística de las grandes plataformas digitales. Apoyar al pequeño comercio local con la apertura y realojo de librerías, incentivos para la inversión en la modernización del sector y priorizar las ventas a instituciones públicas. Incluir también espacios de lectura fácil en todas las bibliotecas públicas para facilitar el acceso a la lectura de todos y todas. Queremos también, en esta última parte de nuestra intervención, hacer mención a la importancia de la perspectiva de género en el nuevo plan de apoyo y fomento a la lectura y los libros sin Euskadi. El mundo del libro y de la lectura es un sector muy feminizado. En este caso, hay datos internos de empresas que reflejan que la presencia de mujeres es de hasta un 10% mayor que la de los hombres. Sin embargo, una vez más, el 80% de los altos cargos empresariales son masculinos. Hay que eliminar la brecha exigiendo transparencia salarial e igualdad en el acceso a los cargos de responsabilidad, así como la participación igualitaria en las plataformas de difusión y promoción de la literatura, puesto que las mujeres solo ganan, por ejemplo, el 20% de los premios literarios. Dentro de la precarización del sector, en momentos de bache de las mujeres, son los que más la sufren porque se licencian más que ellos y entran a trabajar en condiciones peores. Es una profesión que se está feminizando y por eso los jóvenes son más mujeres y están peor pagadas que antes. Hay que contar para ello con los diferentes colectivos que trabajan para erradicar la desigualdad en el sector del libro, como señalar, por ejemplo, eventos, ferias y festivales donde no hay mujeres ni autoras ni entrevistadoras. Y se dé, por supuesto, más importancia a las autoras. Por todo ello, y en definitiva, la cultura y la lectura son un derecho que tenemos que garantizar a todas las personas. Y estamos al departamento a presentarnos el plan en los próximos meses para que en Euskadi la lectura y el libro sean herramientas educativas y de aprendizaje, que nos lleven a la inclusión, la cohesión social, la transmisión de información y el conocimiento, y se apoye y fomente su acceso, creación, distribución y consumo para fortalecer de esta manera nuestra diversidad social y cultural. Mi Esquerra.